Tu boca es un cantero de agua, tan coser, si tus pechos son botellas de Dios Daniel, yo nunca le quería ver. En fin, es una historia de la cafetería. Y no se quema la esencia, que si Cristo levanta la cabeza, la ideal haría la beber, así se metiera en la caseta de la feria, la peña al carnal, que lleva a su barrio a cuestas. No es verdad que el horizonte sea una línea en un trozo de papel, es un momento ruedo. No es verdad que yo te quiero por lo mucho que yo a ti te sé, te quiero por otros lados. Y eres todo lo que quiero para mí, aunque casi no hay cerebro que se olvide del asunto de vivir. Solo el amor es presencia, por la noche nace el verbo resistir. No me pidas que me vaya sin heridas a la hora de dormir y dejas la puerta abierta. No es verdad que tus mañanas sean las únicas que ser, mi rotación no es de nadie. No es verdad que yo no quiera ser el único habitante de tu piel. Y entonces tú seas el aire, aunque mis sueños sean todos para ti, y que me sienta como dentro de un fusil disparador. No es verdad que cuando no te tengo cerca quiero herver, y a veces todo como a punto de partir de tu lado. No es verdad que yo te quiero por lo mucho que te sé, te quiero por otros lados. Aunque mis sueños sean todos para ti, y que me sienta como dentro de un fusil disparador. Que cuando no te tengo cerca quiero hervir, haciendo puentes con mis modos de vivir, desatador. Gracias, sois los mejores. Quique Romero, campano, que dure 200 años.